bueno vamos a ver y así me gusta que la gente venga conmigo compa para ver qué onda de hecho este tenía línea blanca vámonos recio para ver cuánto ganó la gente este compa de hecho lleva cuatro tickets y ninguno le estaba dando de hecho si le estaba dando pero números chiquitos pero se rifó a darse este papá recuerden cuando ustedes miren este pero yo digo a la gente cuando lo miren que salga de 30 dólares aviéntense mi tigre vamos a ver cuánto les pegó este tigre vámonos recio mi raza vamos a ver hasta la canceló ahí está miren se da cuenta y tienen su línea chiquita blanca vamos está limpio vamos otra vez hasta me emociono yo solito 200 bolas papá quien te los va a dar ni yo ni nadie pero solamente la lotería y este compa se va a aventar otra línea más una raya más el tigre no se puede una garrita más el tigre no más vámonos cuál te va a querer el dinero va a jugar jefe es esto échenme otro papá vámonos cualquier ejemplo el 27 ese cabrón no le confió tanto pero si usted lo quiere vámonos racio vámonos un 27 se va a jugar este jefe ok también compas a que ser en pilas